Para comenzar la carga de apariciones, se debe seleccionar la generación a la que se van a dar los nacimientos. En este caso vamos a trabajar en primavera 2019. Ya seleccionada la generación, hay que ingresar a aparición y luego definir lotes. Para crear el lote de aparición, hay que pintar las hembras a las cuales se les van a registrar parto. Para facilitar el trabajo, se puede filtrar por preñadas si tienen el diagnóstico cargado. Allí se pueden pintar de a una a la vez o pintarlas todas juntas seleccionando en el tick que aparece la parte superior izquierda. Una vez seleccionada, marcamos en mover a un nuevo lote. Allí se despliega una ventana donde hay que ingresarle un nombre al lote. En este caso, como ejemplo, vamos a nombrarlo monte. Luego de ingresar al nombre, marcamos en crear. Si una hembra no aparece en el listado porque no tuvo servicio cargado, hay que marcar en buscar animal del stock. Y se despliega una ventana con todas las hembras del stock. Hay que seleccionar la que se quiera agregar. Y luego mover a lote en el caso de que esté creado o mover a un nuevo lote y crear uno. En este caso, vamos a agregarle un lote que ya esté creado. ¡Gracias!